El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos destaca en su boletín mensual el número de cosecha brasileña de soja que fue revisado a la baja, pasando de 161 a 157 millones de toneladas de soja dentro de las expectativas del mercado. Para Argentina, la cifra se corrigió al alza, pasando de 48 a 50 millones de toneladas, también dentro del rango esperado por el mercado. Si bien estos números son previsiones, en el caso de Brasil siempre será fundamental por el volumen de producción y comercialización que maneja.